En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Un voraz incendio se registró en el barrio Arenal en la Comuna 1. Las llamas consumieron tres viviendas. En el lugar se vivieron momentos de angustia por parte de los afectados. Bomberos voluntarios atendieron de forma oportuna incendio en el barrio Arenal. El fuego se habría originado por un descuido de un menor que cocinaba los alimentos para su familia. Vuelve y juega. Un menor de edad fue mordido en sus glúteos por un perro en el barrio Cortijillo. Según una edil de la zona, el perro ya ha mordido a otros menores sin que sus dueños se responsabilicen por este hecho. Continúa paro en el magisterio convocado por FECODE. Docentes marcharon hoy por las principales calles de la ciudad. Empresa de transporte anuncia servicios gratuitos para quienes quieran asistir a la movilización por la defensa del plan de modernización de la refinería. Y en los deportes. Club Infanta se coronó campeón en el torneo de verano celebrado en la cancha de fútbol del barrio La Floresta. Y al cierre, Policía de Medio Ambiente adelanta campaña de recolección de residuos post-consumo como pilas, bombillos y llantas, entre otros elementos. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos a la información de enlace en noticias. Momentos de angustia se vivieron en el barrio Arenal cuando un voraz incendio acabó con tres viviendas de ese sector de la Comuna 1 de la ciudad. Se le quemó la casa a Pacho. Se escuchaba decir al mediodía de este martes cuando un voraz incendio acabó con la vivienda de un humilde vendedor de plátano en el barrio Arenal. Lo que pasó fue que el niño de la vecina ya estaba solito, ¿no? Y entonces él estaba cocinando y dejó la estufa prendida y entonces el incendio empezó por ahí. De acuerdo con esta vecina, el menor, hijo de Pacho, el vendedor de plátano, olvidó lo que estaba cocinando en la estufa. Ello habría sido la causa de la conflagración. Pues ahí prácticamente habían dos casas y la otra casa acá, la tercera, también queda damnificada también porque igual yo me salí con todo porque todo esto estaba echando candela. La inmediata atención del cuerpo de bomberos de Barranca Bermeja evitó que las llamas se propagaran por el sector. Pues todavía no sé porque yo saqué un poco, yo saqué un poquito lo que alcancé y el resto quedó adentro. ¿A el niño qué le pasó? El niño tampoco, no, los vecinos lo sacamos. Ahora se espera la solidaridad de la ciudadanía, los buenos corazones de todos, para devolverle el techo a Pacho y a su hijo, cuya tristeza al momento de los hechos es indescriptible. La conflagración que fue atendida por varias máquinas de los bomberos voluntarios inició cuando un menor al parecer descuidó los alimentos que cocinaba en una de las viviendas afectadas. Bueno, nos informan en el barrio Renal de un incendio, desplazamos una primera máquina con el personal, se pide apoyo y es como así llegan dos máquinas más del cuerpo de bomberos en apoyo, 26 bomberos, tres máquinas de nuestra institución. Atacamos incendio en dos viviendas de material en madera, desafortunadamente se consumieron completamente los enseres de estas personas. La versión por parte de la comunidad es que al parecer en una de ellas había un menor cocinando y esto pudo generar el posible incendio. Atendimos oportunamente este incendio ya que desafortunadamente el ingreso hasta donde quedan las viviendas son calles muy angostas y tuvimos mucha dificultad en llegar y en poder atender el incendio. Estando ya en el sitio se dio una atención oportuna, evitamos que el incendio se nos propagara a otras viviendas que estaban contigo y afortunadamente en este no hubo ninguna persona lesionada. Ese es el reporte que tenemos por parte del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, donde se atendió incendio estructural en dos viviendas de tabla por parte de 26 bomberos de nuestra institución. Vuelve y juega un menor de edad, fue mordido por un perro esta vez en el barrio Cortijillo. Según la denuncia, el canino ya ha mordido a varias personas en esta zona de la ciudad sin que los dueños del animal se apersonen del hecho. Esta edil de la Comuna 3 denuncia como por descuido de su dueña un perro mordió a su nieto en uno de sus glúteos sin que ella, la dueña del perro, haya respondido. Ese perro lo sacan al garaje sin bozal y es un peligro para las personas que van pasando, no es el primer niño que muerde, a mi nieto ya en diciembre también mordió a otro niño en el brazo y para cada niño que muerde la señora tiene una respuesta. A mí me dijo que para que el niño pasó por el andén, tiene que colocarle bozal porque el perro sale medio cuerpo, le cabe por la reja. Asegura esta edil que su nieto no es el único en ser mordido por este canino. Al otro niño también del vecino metió la cabeza y agarró el niño en el brazo y también se hizo la desentendida. Fui a la Secretaría de Salud, he ido a otras oficinas, entonces van a ir a mirar el perro porque eso es un peligro. Pide la servidora pública la intervención de las autoridades por el peligro en que según ella se ha convertido este perro en el barrio Cortijillos. En otras noticias se cumplen 19 años de la masacre del 16 de mayo de 1998. Las víctimas continúan conmemorando esta inolvidable fecha. Se cumple en esta fecha el Día Municipal de las Víctimas. Coincide con el aniversario de la masacre del 16 de mayo de 1998. Fortunadamente la afluencia del público ha sido relevante de acuerdo a lo que teníamos programado. Se han colmado las expectativas y es que el objetivo de este evento, primeramente que todo, es no dejar perder la memoria. Y segundo, que se congreguen todas las víctimas en este sitio emblemático. En la plazoleta de Telecom se ha desarrollado la primera jornada. La segunda transcurre en la Comuna 7. El Beja ha puesto demasiadas víctimas en el marco de este conflicto. Entonces el objetivo principal es que hoy lleguen a este sitio. Se hagan visibles los que por algo y que es motivo nunca se han visibilizado. Y entonces estos son los espacios para llegar y hablar y decir aquí estoy yo como víctima representando a mi hijo, a mi papá, a mi mamá o a mi hermano. La Galería de la Memoria se ha expuesto tanto en la plazoleta como en la Comuna 7 de esta ciudad. Víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado recibieron reconocimiento en el marco del Día Municipal de las Víctimas. La programación a esta hora continúa en la cancha del barrio El Campín, en la Comuna 7 de la ciudad. Un acto simbólico de dignificación a cargo de la unidad para las víctimas se realizó en la plazoleta de Telecom. El escenario emblemático sirvió para este objetivo. Allí se entregaron placas de reconocimiento a los integrantes de la Mesa de Participación por su liderazgo, desarrollo comunitario e incidencia en la búsqueda del goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado. También se hizo un reconocimiento a todas las víctimas del municipio y a la memoria de Ricardo Lara Parada. Sentimientos encontrados. Son sentimientos encontrados porque me ahonda una gran nostalgia de tener que recordar los momentos históricos que empañaron y transformaron el rumbo no solo de una familia sino de toda una población, de una sociedad. Recordar que el 16 de mayo la masacre de todas esas personas que aún todavía no han sido encontradas, todavía no han sido encontradas, es un día de nunca olvidar. Representa muchas cosas, liderazgo, luchar por los derechos y estar de la mano con las víctimas. Otra placa fue entregada a la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Barranca Bermeja, ASO Juntas. Obviamente recordando los desaparecidos del 16 de mayo del 98 y por supuesto nosotros como unidad territorial haciendo todo el reconocimiento no solamente a las organizaciones de víctimas sino a los defensores y defensoras de derechos humanos. La alcaldesa encargada, Mayerli Ulloque, participó del evento conmemorativo del Día Municipal de las Víctimas y asimismo lo hizo el jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, el Quindadir Limón. Nos hemos unido a esta celebración que lamentablemente es triste tener que seguir recordando esas lamentables situaciones de violencia que vivió Barranca Bermeja en los años 90. Es una vez más la Oficina de Paz y Convivencia, se une este tipo de actividades, andando esfuerzos, articulando acciones para que finalmente el municipio sea fortalecido cada vez más con todo ese tema de víctimas que sale a la ley 1448. A esta hora en la cancha del barrio El Campín de la Comuna 7 se realizan otras actividades que rinden homenaje a las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado de la ciudad y región. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina que está ubicada en el barrio Colombia, en la calle 50, número 1886. Los docentes de la ciudad anunciaron que continuarán con el paro hasta tanto el Gobierno Nacional no cumpla con el pliego de peticiones acordado en el año 2015, donde también se habló de la nivelación salarial. Los docentes de Barranca Bermeja anunciaron que continuarán en paro hasta tanto el Gobierno Nacional no cumpla con el pliego de peticiones hecho en el año 2015, en donde la Federación Nacional de Profesores pidió incluso la nivelación salarial. También los docentes están exigiendo inversión a las escuelas públicas del país. Los padres de familia y los estudiantes estamos defendiendo la educación pública. Nos negamos a permitir que se devalúe la escuela. Queremos una escuela de calidad y una escuela de cualidad se hace con recursos. Y hoy nos los quieren quitar. En 15 años, desde el 2001 al 2016, nos quitaron 76 millones de pesos. Y esa crisis hoy la vemos en la escuela. Y le estamos diciendo al Gobierno, necesitamos que se defina este año y en esta mesa cuáles son los recursos que van para la educación. Se hace de los oídos gochos. Acevedo agregó que el Gobierno no ha tenido compromiso para una mesa de diálogo con los docentes, lo que hace que con el pasar de los días el paro se agudice. La Federación Colombiana de Educadores está sentada esperando a que el Gobierno llegue a negociar. El Gobierno no ha querido. Creemos que mañana, con la gran toma de la capital, va a ser un indicador importante y esperamos que el Gobierno, de una vez por todas, decida darle los recursos que la educación pública necesita. Dos puntos fundamentales que ustedes necesitan que se cumpla dentro de este pliego. Los maestros, el primero, que se asigne plata para que se mantengan nuestras escuelas y colegios. Y la segunda, que se respete nuestro sistema de salud. Porque los maestros con el sistema de salud que tenemos están muriendo. Sus hijos, los maestros, los pensionados, sus esposas en las puertas de las clínicas y los hospitales. En este paro participan más de 350 mil docentes de todo el país. La gran movilización está prevista para mañana en la capital de Colombia, hasta donde han llegado profesores de todos los rincones del territorio nacional. Policía Ambiental realizó acciones de control a la veda del bagre rayado y tallas mínimas al pescado en el sector del Muelle, en la Comuna 1 de Barranca Bermeca, La Rampa y también restaurantes de la ciudad, logrando como resultado el decomienzo de 70 kilos de bagre rayado y 30 kilos más de bocachico que no cumplían con la talla mínima para su comercialización. También las autoridades incautaron elementos que eran utilizados para la pesca ilegal y que estaban avaluados en un millón doscientos mil pesos. Seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede ver ahí en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias, al volver en instantes se espere detalles sobre el traslado gratis de los ciudadanos que quieran ir a la marcha en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeca este miércoles 17 de mayo. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Ya llega el segundo gran madrugón a la Quinta de Torcoroma y el Parque Infantil, desde el martes 16 al 19 de mayo. Encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales, sorteos y ofertas exclusivas. En el Dorado Center, celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigila sobre servicios. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. La señora María del Rosario, sus hijos y familiares, invitan a una Eucaristía el día martes 16 de mayo por el fallecimiento del señor Felipe Gómez Lozano en la iglesia de Vino Salvador del barrio Pueblo Nuevo a las 6 de la tarde. Y la pujanza de un pueblo que lucha por la herencia de suelo. La tenacidad de una ciudad que hace valer su historia. La búsqueda conjunta de un propósito que no es más que el cumplimiento de una necesaria promesa. Barranca Bermeja se levanta con su voz, exigiendo lo propio. Juntos alzaremos esa voz. En familia, unámonos al sentir de nuestra tierra. Movilicémonos este miércoles 17 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Parque Camilo Torres. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. En video quedó registrado el momento en el que un sicario atenta contra la vida de dos auxiliares regulares en el municipio de Puerto Huiches. La policía está ofreciendo una millonaria recompensa a quien suministra información que dé con el paradero del responsable de este hecho violento. Este es el momento en el que el sicario saca de la pretina de su pantalón un arma que podría ser un revólver y dispara en repetidas oportunidades contra los uniformados que se encontraban haciendo una labor social en un parque de la zona. En este otro video, también grabado por las cámaras que están al interior de un establecimiento público, se ve al sujeto que ingresa y con una actitud sospechosa mira hacia donde están los policías que segundos después se convierten en sus víctimas. Con este video, las autoridades buscan al responsable del ataque armado y ofrecen una millonaria recompensa a quien suministra información que conduzca a su paradero. Luego del ataque, los auxiliares fueron trasladados a una clínica de la ciudad en donde reciben atención médica por las heridas que recibieron en varias partes del cuerpo. De la misma manera informamos a toda la ciudadanía que el día de hoy se realizó un consejo de seguridad en este municipio donde una de las conclusiones fue ofrecer hasta 10 millones de pesos para las personas o personas que nos ayuden a lograr la captura de estos individuos comprometidos en el hecho. Este ataque armado a la policía estaría relacionado con el plan Pistola anunciado por el Clan del Golfo en todo el territorio nacional. Estamos analizando pues esta situación de pronto a la incidencia y las intenciones que podría tener el Clan del Golfo. Sin embargo, pues estos son muchachos que realizan una labor comunitaria entre los diferentes municipios. Es personal que está dedicado a temas sociales, no portan armamentos, son personales, es un personal que se acerca a la comunidad, son hijos del municipio de Puerto Wilches. Bueno, sin lugar a dudas, como lo manifestó nuestro director, mi general Nieto, es el reacomodamiento y es el coletazo diferente a las operaciones que se han dado en todo el territorio nacional. Pero estas personas, esos auxiliares, pues no hacen parte de ninguna operación de estas. Este hecho delictivo fue rechazado por la institución. La Policía Nacional, Departamento de Policía Magdalena Medio, rechaza enérgicamente el atentado al que fueron sometidos nuestros dos auxiliares bachilleres del municipio de Puerto Wilches. Dos uniformados víctimas de ataque con arma de fuego en Puerto Wilches, Santander y la instalación de un artefacto explosivo en cercanías a la estación de policía de Puerto Berrío, Antioquia, que dejó al menos cuatro personas heridas, prendió las alarmas en todas las autoridades de la región. En otro campo informativo, Transporte Público de Bucetas anunció que ofrecerá servicio gratuito para que los barranqueños lleguen al Parque Camilo Torres a marchar en defensa por el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Desde las dos de la tarde se estará movilizando a la comunidad en general. Tanto el gerente de Cochoferes como el de Transporte San Silvestre dieron a conocer el anuncio de que este miércoles 17 de mayo desde las dos de la tarde en toda la ciudad se ofrecerá de forma gratuita el servicio de transporte gratis para que los barranqueños acudan a la gran movilización. Para toda la comunidad de Barranca Bermeja sin destinos de raza de religión de política de nada queremos participar todos en la marcha y el apoyo del transporte con el respaldo de San Silvestre Coxen San Pablo Tures Andes con todo el apoyo de todos los transportes de la ciudad vamos a estar llevando toda la ciudadanía totalmente gratis. Con eso según los directivos de estas entidades se busca aportarle un grano de arena a la iniciativa de defender el proyecto de modernización de la refinería y que promueve el Comité Cívico Popular. Queremos como transportadores apoyar esta marcha dándoles a la comunidad de Barranca Bermeja el servicio de transporte gratuito a partir de las dos de la tarde de dos a cuatro de la tarde para que no haya pretexto que no quieran asistir a esta marcha a todos los esperamos y cuenten con el apoyo del servicio de transporte por parte de todas las empresas legalmente constituidas. El gremio de transporte público se suma junto a otras empresas organizaciones de la ciudad a la marcha pacífica que se realizará desde las cuatro de la tarde y cuyo punto de encuentro será el Parque Camilo Torres Restrepo. Y a propósito de la movilización en defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja hoy desde las siete de la noche en las redes sociales se promueve una Twitteratón con el hashtag Colombia por el PMRB para que los ciudadanos opinen sobre esta iniciativa. El Comité Cívico Popular del PMRB tiene prevista esta actividad en Twitter para que los barranqueños y la comunidad en general puedan sentir su voz de solidaridad con el macro proyecto. Por medio de la herramienta tecnológica se pretende volver tendencia el hashtag Colombia por el PMRB. Un menor de 10 años requiere con urgencia ser visto por un cardiólogo en la ciudad de Bucaramanga. Según la prescripción médica del pequeño tiene el corazón muy grande. Esa mujer es Alejandra Andrade ella busca desesperadamente una ayuda para poder llevar a su pequeño hijo de 10 años a una cita urgente con un cardiólogo a la ciudad de Bucaramanga. A su hijo según la prescripción médica le ha ido creciendo el corazón con el pasar del tiempo. El niño automáticamente yo tenía dos años no llevaba los control por escasidad sin trabajo no tenía seguridad social. Automáticamente lo remité en Crínica Mandalena y me lo remitieron para mi salud y a mi salud la pediatra me dijo que iba a tener que llevar urgentemente a Bucaramanga porque el 100% del corazón del niño ha crecido y necesitamos llevarlo urgentemente a Bucaramanga. Me complicó hace un mes cuando tuvo un susto y me colocó morado pero yo en ningún momento pensé que lo llevé a la clínica automáticamente el niño tiene un sopro ese año que no lo lleva al control no necesito que urgentemente saque cita de medicina general y automáticamente saque cita de medicina general y me remitieron para la pediatra que arranca a ver notablemente afectada la mujer asegura que su condición de desempleada y la falta de recursos no le han permitido llevar a su hijo a un especialista por eso hoy requiere la ayuda de todos En este momento yo estoy sin trabajo en Barranca Bermeja me siento desempleada y en cuestión de salud de mi hijo otorgo un momento de llevarlo urgentemente a Bucaramanga de verdad les agradezco la persona que puede colaborarnos con los viajes viáticos porque no he podido el niño perdió la cita el viernes porque no tuve plata para llevarlos todo el mundo me decía que si me colaboraban pero en este momento nadie me colaboró ya me perdió ya me dieron la cita para el jueves con el medio mediante necesito llevar el niño porque el niño tiene un soplo y tenga el corazón muy grandecito y necesito llevarlo para que el pediatra en Bucaramanga me lo remite a la operación Alejandra Andrade llegó con su pequeño Miguel a quien llamaremos así para cubrir su identidad también quiso hacerle un llamado a los ciudadanos de buen corazón yo les pido que por favor que me colaboren para ir a a la cita de Bucaramanga porque la necesito de verdad necesito para que mejore mi salud y mi corazón y le pido a la comunidad que por favor con todo el corazón y me pueda ayudar la cita se cumplirá este jueves antes del mediodía en la ciudad de Bucaramanga si quiere ayudar a este pequeño puede llamar a los números 321-385-6523 o al 321-991-6930 él hoy necesita de la ayuda de todos para que su salud mejore Jairo Quintero alias Mechas vocero nacional de las FARC estuvo este lunes en Barranca Bermeca participando de conversatorio sobre reinserción y desarme de este grupo en Colombia conocido en las FARC con el alias de Mechas Jairo Quintero estuvo en la ciudad de Barranca Bermeca para participar de conversatorio sobre la experiencia sandinista de reinserción y desarme con él habló en las noticias sobre el avance del proceso de paz estamos por aquí en el marco del proceso de reincorporación venimos a contarle a la gente de la región cuáles son los avances y las dificultades que tenemos para la construcción de la reincorporación de los guerrilleros pero fundamentalmente de las zonas que han sido afectadas por el conflicto en estos años Quintero quien hace parte de la organización nacional de las FARC fijó posición frente al polémico tema de tierras en Colombia desafortunadamente tenemos una dificultad y es que el acuerdo viene siendo interpretado y cada quien lo interpreta a su manera porque el espíritu general del acuerdo es que tenemos que resolver el problema de las tierras en Colombia primero de formalización de la propiedad y segundo la creación del banco de tierras que resuelva la necesidad de tierras que hay en cada uno de los municipios de este país se refirió igualmente a la posición del uribismo frente al acuerdo de paz el cual ha dicho que hará trizas de llegar al poder en el 2018 finalmente el uribismo ha dicho en su convención trizas al acuerdo si ganan bueno nosotros creemos que el acuerdo no es de las FARC el acuerdo es del país y nosotros estamos invitando al país a que se movilice a defender el acuerdo sostuvo que las FARC acompañe el proceso de paz con el ELN proceso al que le auguró éxito hombres armados llegaron hasta un restaurante ubicado en pleno comercio de la ciudad y se llevaron una alta suma de dinero el administrador del local fue amordazado por los delincuentes hasta este restaurante ubicado en pleno comercio de la ciudad habrían llegado hombres fuertemente armados para robar al dueño del establecimiento público un familiar de la víctima ha narrado en las noticias lo sucedido madrugó a las 4 de la mañana y mientras que él estaba pelando la papa llegaron dos muchachos con una caja vacía de gaseosa y mientras que él volteó él y una vez lo agarraron y lo metieron para el baño lo amarraron de las mismas camisas cordones que tenían ellos un cable que había ahí también lo amarraron y lo metieron al baño y mientras que ellos buscaron la plata por acá él los pateaban y le jamparon la pata aquí en el ojo eso le dieron pata ahí porque no le cantaban donde estaba la plata ha agregado que los hombres se llevaron una alta suma de dinero toda la plata se la llevaron llevaron como unos 3 millones de pesos dinero y moneda y todo la víctima después del robo fue auxiliada por los vecinos ellos encontraron la plata y le abrieron la puerta del baño y él caminando ahí agateando una muchacha iba pasando y le digo vea señor Pablo donde está le mocharon con unos cuchillos le mocharon los cordones y todo eso fue que vino a parar en las noticias pudo conocer que la denuncia ya fue interpuesta ante la fiscalía general de la nación 6.30 minutos de la tarde es momento de una segunda pausa en las noticias al volver en deportes espera información sobre la copa yogurcito ya regresamos invisa line ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en santander luce tu sonrisa no tus brackets chrome odontología especializada visita chrome.com.co electrofair ilumina tu vida electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida ya llega el segundo gran madrugón a la quinta de Torcoroma y el parque infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentra en nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas encuéntralo en San Autos S.A. la felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá feliz día mamá un mensaje de crediaportes como Ultrasan nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa Autoservicio La Quinta que bien Mariachi Internacional Nuevo Jalisco más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos al 310-321-5000 como Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos yo nací en Barranca Bermeja yo soy barranqueño de corazón yo me crié en esta ciudad yo amo a Barranca Bermeja Barranca Bermeja somos todos Barranca Bermeja nos duele quiero un presente mejor quiero un mejor porvenir movilicémonos ese 17 de mayo por la no a la chatarización de la refinería ¡Viva la modernización! Bienvenidos a la información deportiva enlace noticias Club Infantas se coronó campeón en torneo de verano celebrado en la cancha de fútbol del barrio La Floresta en la comuna 3 El Club Infantas se quedó con el título de campeón del primer torneo de fútbol verano Proviclub categoría 13 que se llevó a cabo en la cancha de La Floresta esta es la primera copa de verano torneo Proviclub categoría 13 que se realizó en las diferentes canchas de la ciudad donde pudimos tener la oportunidad de estar participando con dicho torneo la parte competitiva ha sido muy buena porque pues al final salieron solamente 6 equipos se armó una hexagonal pero 6 equipos muy importantes de la ciudad y sobre todo que se hizo o se basó con miras a la preparación a juegos municipales entonces siempre sube el torneo muy competitivo fue una final bastante reñida entre Club Infantas y Club Deportivo Galán quedando el partido 2x2 teniendo que irse a los tiros desde el punto penal si la idea es tratar de buscar la competitividad en los niños de que también ellos tengan la oportunidad de estar no solamente en un solo torneo sino que tengan la oportunidad de estar en varios para que al fin y al cabo el club sea el mayor beneficiado para que los niños obtengan un mejor realce deportivo de que de pronto solamente teníamos la oportunidad de estar participando en las obras municipales después de un juego apretado y donde los chicos lo dieron todo para ganar el Club Infantas logra quedarse con el título de campeón la premiación consiste en trofeo para el campeón y 6 balones y para el segundo trofeo más 4 balones premiamos al tercer lugar con 2 balones y premiamos a la valla y al goleador de paso agradezco a las personas que nos aportaron el señor Elvido cumplido el señor Murcia y el jugador de la alianza petrolera Cesar Aria que se manifestó también con nosotros para los organizadores del evento estos torneos se hacen con miras a los preparatorios de los torneos municipales tenistas del Club Miramar obtienen nuevas medallas en festival realizado en Ruito Santander 5 títulos y 3 subtítulos se trajo el Club Miramar al participar del festival de tenis que tuvo lugar en Bucaramanga éxito total con la escuela de tenis del Club Miramar donde las 4 categorías que se realizó en el Club Rito fuimos protagonistas en todas campeones en 6 años con Juan Alejandro tercer puesto con Juan Diego Cardona cuarto puesto con Valeria García en 8 años ratificamos el poderío que venimos viniendo de Bucaramanga con Juan Pablo Peña el cuarto puesto con Edgardo Zúñiga cuarto de final Arana y Mauricio Martínez el Club se destacó en las diferentes categorías que participaron de este festival dejando muy en alto el nombre de Barranca Bermeja entrenando aquí de lunes a viernes y por eso me fue bien gracias a Dios por el entrenamiento por todo lo que me dio y muchas gracias a mi papá a mi padrino y muchas gracias a todos los que me patrocinaron el torneo fue bueno pero me danó un amigo de la debutaramanta pero eso no pasó nada porque después me pusieron de primero para ganar para los niños que participaron de este torneo el apoyo de sus padres y profesores fue importante para ubicarse dentro de los mejores esta vez nos trajimos cinco títulos y tres subtítulos en las categorías de ocho años seguimos el dominio del Club Miramar Barranca Bermeja y también en diez años y en la categoría seis también dominio total este es un proceso que iniciamos este año con todos aquí a trabajar en equipo con los papitos la confianza que nos ha brindado nuestro Club Miramar Barranca Bermeja se ha convertido en potencia nacional de esta disciplina deportiva a lograr traer para la ciudad varios títulos torneo Copa Yogursito ya tiene los clasificados que jugarán ronda de eliminatoria en la cancha Cotra Eco 24 equipos fueron los seleccionados para participar en el torneo Copa Yogursito Frescaleche categoría 13 años a desarrollarse a finales del mes de mayo bueno realmente se realizaron cinco jornadas de las cuales ya reunimos los 24 equipos donde se le va a dar inicio a fin de mes al torneo principal de la Copa Yogursito equipos como Club Infanta equipos como Galán Barranqueño Proviclub equipos del 20 de enero del 22 de marzo se encuentran clasificados 14 años lleva desarrollándose este evento deportivo en la ciudad que reúne a los mejores equipos de Barranca Bermeja 14 años desde hace 14 años se realiza la Copa Yogursito en Barranca Bermeja parte competitiva en este torneo es excelente se ven niños con buen trabajo se ven niños que se destacan jugando y niños que incluso no pertenecen a ningunos clubes deportivos que deberían llegar a esos clubes de esa forma se descubren nuevos talentos ya está todo listo para darle inicio a uno de los eventos deportivos más esperados del año es recreación participación se requiere o se lleva a cabo un ambiente familiar y deportivo ya que llega buen padre de familia a acompañar a sus niños y se genera bastante acción deportiva en este torneo este evento deportivo se llevará a cabo en la cancha de Cotraeco hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia es por el momento todo en deportes hacemos una pausa en enlace noticias al volver espere detalles sobre la campaña de recolección de elementos como bombillos y pilas que realizará la policía ambiental en los próximos días eléctrofér ilumina tu vida eléctrofér es garante en calidad en materiales eléctricos eléctrofér ilumina tu vida ya llega el segundo gran madrugón a la quinta de Torcoroma y el parque infantil desde el martes 16 al 19 de mayo encuentre nuestros almacenes descuentos del 10 hasta el 50% de descuento y también aproveche de las actividades especiales sorteos y ofertas exclusivas y la pujanza de un pueblo que lucha por la herencia de suelo la tenacidad de una ciudad que hace valer su historia la búsqueda conjunta de un propósito que no es más que el cumplimiento de una necesaria promesa Barranca Bermeja se levanta con su voz exigiendo lo propio juntos alzaremos esa voz en familia unámonos al sentir de nuestra tierra movilicémonos este miércoles 17 de mayo a partir de las 4 de la tarde Parque Camilo Torres la escuela de arte de las tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja aquí entendemos elaboramos hacemos realidad su idea creando personajes propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa somos industria cultural de Barranca Bermeja hoy presentamos exceso de confianza hola Rufino que bien estas mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino te das cuenta Rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que te necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos coloquemosla en el lugar indicado saquémosla en el horario establecido no arrojemos escombros y basuras en separadores andenes y otros espacios públicos 786 mil 899 pesos es la multa determinada por el código de policía si no cumplimos con esta norma si trabajamos de la mano juntos lo logramos en Barranca Bermeja si es posible una ciudad ordenada y aseada una campaña de la alcaldía de Barranca Bermeja Policía de Medio Ambiente adelantará campaña de recolección de residuos post-consumo como pilas bombillos y llantas entre otros el próximo 17 y 18 de mayo en el Centro Comercial San Silvestre la Policía de Medio Ambiente adelantará una campaña para recolectar elementos post-consumo esta actividad busca que los comerciantes las empresas y las familias hagan entrega de los siguientes elementos la campaña va dirigida a toda la comunidad barranqueña a la parte empresarial de comercio y también a nuestros hogares barranqueños la idea es que como siempre se vinculen de manera activa y que participen todas las personas de la región en cuanto a la entrega de estos residuos que se trata de pilas se trata de bombillas ahorradoras medicamentos vencidos y recipientes de los plaguicidas agrícolas y del hogar con esta campaña la policía busca que estos elementos que tanto daño le hacen al planeta tengan un mal manejo en su disposición final la colección de estos residuos es que por medio de la asociación nacional de industrias de la andy sean llevados a disposición final este tipo de residuos no deben llegar a nuestro relleno sanitario sino que se debe hacer una disposición final adecuada estas campañas se adelantan cada seis meses pero si usted tiene pilas bombillos ahorradores y medicamentos vencidos entre otros elementos en su casa puede depositarlos en las urnas que están dispuestas en las instalaciones del comando de la policía del Magdalena Medio con esta información nos despedimos de la presente emisión de enlace noticias a ustedes gracias por habernos acompañado les recordamos como siempre materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede ubíquenla en la avenida 36 recuerde que mañana los esperamos de nuevo 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región que tengan todos una feliz noche unidos unidos 2 1 2 3 2 2 2 2 2